¿Qué es la abeja con la gota entre las patas? Fue el que más me gustó por el encuadre y esas cosas. Siento que es necesario conocer para proteger. Tenemos muchas especies de abejas, muchas de ellas nativas que la gente no conoce. Y la fotografía permite aprender de ellas.